Saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 con un poco de refrio, de esta veando con la nariz estapada todavía sigo refriado, pero bueno y ahora le estoy trayendo otro video review sobre uno de mis automóviles de colección y el que vamos a ver a continuación es la sexta entrega de la colección Dakar, así es la sexta entrega de esta colección y ahora el que vamos a revisar a continuación será el Renault Duster año 2015 y bueno, que les puedo decir sobre este bonito auto bueno, tal cual les dije, este es un Renault Duster y es del año 2015 y es precisamente de nacionalidad argentina recordemos que este auto fue preparado obviamente para fue preparado obviamente en Argentina Argentina fue su país de preparación y obviamente se fabrica en Argentina este Renault Duster como sabemos el conductor, el piloto que maneja este automóvil es un argentino de nombre Emiliano Espartaro que además, como sabemos, es un piloto que ha estado desde el 2011 participando en el Dakar recordemos que su primera participación en el Dakar fue en 2011 con los boogies del equipo McRae después, después en 2012 pasó a Volkswagen pilotando una camioneta pickup Volkswagen Amarok y después, posteriormente en 2013 pasó a competir en un en un Renault Duster como sabemos, y actualmente Emiliano Espartaro todavía sigue en el equipo Renault en el equipo Renault Duster y también les puedo decir que que no ha tenido buenas actuaciones el argentino en el Dakar pero bueno, espero buenos resultados de ese piloto para el próximo Dakar bueno, aquí pueden verlo los colores dominantes del vehículo son obviamente el blanco, verde, negro y amarillo podemos ver entre sus detalles que tiene, por ejemplo, el logo de Spidagro que es obviamente uno de sus auspiciadores que es un coayudante agrícola se supone de nacionalidad argentina dada una marca, o sea, una empresa de logística también el logo de la municipalidad de Mendoza aunque Emiliano Espartaro nació en Buenos Aires bueno, Sabrositos que como dice aquí es una marca de comida para mascotas Meditecna, que no tengo ni idea que será Lo Jack, que es una marca de alarmas para automóviles podemos ver que dice Sofegi Fram que tampoco sé que será podemos ver otro logo de Spidagro aquí otro de Spidagro junto al número 326 junto al de Total Macro podemos ver aquí atrás tiene ruedas de repuesto neumáticos, llantas de repuesto neumáticos de repuesto y aquí estos mismos detalles de este otro lado podemos ver, ese yo se lo mencioné el logo de Spidagro podemos ver que el capó es amarillo y verde hay otro logo del Dakar con el número 316 también ahí dice claramente esta pegatina dice Renault Fram y eso, y ahí podemos ver un vinilo que dice, que dice la, el nombre de Renault y eso parece ser como la bandera argentina si no me equivoco bueno, no sé parece que la bandera argentina por form podemos ver que dice podemos ver que tiene espejos retrovisores acá sus dos espejos retrovisores laterales sus luces, su radiador, su logo su tradicional logo del rombo de la marca Renault hay Mota Maffer también aquí otros auspiciadores que no alcanzo a ver no alcanzo a ver exactamente que son podemos ver que dice Haas Fispa Bingo Moreno creo que son buenos ahí podemos ver que tiene 12 tomas de aire un toma de aire acá aquí también un número ahí también un número 316 y el y el nombre Duster en el borde de la parte trasera y sus luces sus luces de freno en color rojo y su luces de retroceso en color blanco o sea, en color plateado quiero decir más que blanco es plateado muy, muy bonito además podemos ver que rueda perfectamente sin movimiento fricción de hecho este no es no depende de la fricción para moverse atrás muy, muy bonito este auto y bueno para recomendar este vehículo si alguien desea como recomiendo 100% esta entrega de la colección Dakar así que espero que sigan para los que están comprando para los que están juntando en estos momentos la colección sigan comprando todos los modelos porque según mi opinión todos los modelos de la colección Dakar incluso la misma entrega son 100% recomendables para todos ustedes sigan comprando la en kioscos y en estos momentos están con fascículo así que pueden comprarla en kioscos y con fascículo así que sigan juntando la colección hasta la última entrega y bueno con esto me despido nos vemos en otro video espero que les haya gustado acuérdense de comentar pinchar en me gusta y suscribirse cuando lo vean soy TF Coyote F1 adiós camifuera chao